¡No te lo pierdas! Jeep Grand Cherokee 2020. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Puerta levadiza eléctrica. Sistema de navegación. Controles de audio en volante dirección. Asiento de pasajero eléctrico. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Arranque remoto de motor. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!